Ya estamos de regreso con la información. Ya esta mañana me acompaña en el estudio de Cipto Noticias más temprano, Arely Marrufo, de GeoAir, empresa de tecnología y soluciones geoespaciales. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias Fátima. Gracias por estar con nosotros. Para que nos platique sobre estas empresas que llegan a Yucatán, que permite también mejorar todo el servicio que tiene que ver con cuestiones de infraestructura, de construcción. Platícanos qué. Claro, mira, GeoAir es una empresa de servicios y soluciones, como mencioné, estos geoespaciales, que es por medio de drones. Se hacen servicios de topografía, cartografía, gemelos digitales, se utiliza la tecnología LiDAR, también se puede hacer detección de gases, pues entre otros servicios, todo con respecto a drones, es decir, con naves no tripuladas. Esto permite que la precisión sea, ahora sí que puntual, ¿no? Así es. De hecho, cuando se hacen los gemelos digitales, se utiliza también, como te comentaba, la tecnología LiDAR, la cual permite que sean exactamente lo que tú vas a observar, es lo que está para gestir, es cómo está la estructura en vivo tal cual. Es decir, te permite que tú puedas hacer un análisis en tiempo real de qué es lo que se puede realizar. Y de hecho, con esas imágenes que se obtienen, tú lo puedes utilizar en el software y hacer esos cambios que tú requieres de manera digital, es decir, la imagen que tú obtienes lo puedes utilizar de manera digital para saber no solamente distancias, no solamente cómo está la estructura, sino igual qué cambios tú le puedes realizar, o qué cambios necesita que se realice. Un servicio que también va con la calidad, pero también con mano de obra en Zucatec. Así es. De hecho, yo soy ingresada de la UTM, y también hay otra persona igual en estos instantes que es de aquí, de Yucatán. No solamente soy yo, realmente sí hay cuadrillas que se utilizan, que son acá de Mérida, Yucatán, precisamente. Pues es una empresa mexicana, pero que sí se utiliza aquí en Mérida. Ahora, en la parte del software, ¿están utilizando los más modernos que hay ahorita en el software? Sí, de hecho se utilizan los software, bueno, los más modernos como tú mencionas, que, por ejemplo, es del IDAR que se utiliza, que son los sistemas de información geográfica, para que se puedan obtener las imágenes, ya sean de las capas, que se puedan obtener hasta imágenes hiperespectrales que sirven para poder detectar hasta minerales que hay en los terrenos, que tú puedas identificarlos por medio de estos tipos de imágenes hiperespectrales. Esto permite que la construcción en Yucatán, que en últimas fechas ha estado en aceleración y haya ido en crecimiento continuo, pues sea de alguna forma también sustentable, que permita encontrar las oportunidades de crecimiento y garantizar, por supuesto, el óptimo riesgo. Sí, de hecho, con lo que te comentaba de, por ejemplo, el IDAR, que es un punto de nubes, tú obtienes la imagen del terreno a las elevaciones exactamente o depreciaciones que hay. Eso, como tú bien mencionas, te permite obviamente que tú puedas planificar cómo se debe realizar el desarrollo que tú vas a empezar a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque no solamente va a permitir identificarte estas cartografías o topografías, sino también te puede ayudar a identificar las plantaciones que hay, también hasta vida silvestre por medio de los drones, te puede ayudar a hacer la identificación. Entonces, sí realmente te ayuda para la logística que sea de forma correcta, que el desarrollo se lleve de manera adecuada. No solamente de la parte de la estructura, sino de la parte igual ambiental, que eso obviamente es lo que tú mencionas, que da la sustentabilidad de un desarrollo que sea de forma correcta. Y es que muchas veces no hay el suficiente capital humano, ni hay el tiempo tampoco para detallar en cada construcción o en algún proyecto que se quiera realizar, pues nos llevaría muchísimo tiempo, o más bien les llevaría muchísimo tiempo hacerlo de alguna forma, pues con algo tradicional. Por ello, la importancia de comenzar a aplicar esta tecnología. Sí, de hecho, como bien mencionas, anteriormente sí eran trabajos que se realizaban en un mes, en dos meses, ahora se pueden realizar en un día, dos días, en unas semanas. O sea, si son terrenos que yo te comento amplios, o sea, hemos realizado trabajos de kilómetros que van desde el municipio de Mérida hasta el municipio de Cancún. Eso se lleva en poco tiempo, a diferencia de anteriormente, pues que sí se necesitaba realizar de una forma, pues, más extensa. Y obviamente, pues eso reduce los tiempos y obviamente te ayuda no solamente a tener una planificación en un corto tiempo, sino que lo puedas desarrollar, no más rápidamente. Aquí en Yucatán, ¿en qué proyecto, algún proyecto donde ya se haya aplicado esta tecnología? Sí, de hecho, estamos nosotros trabajando, trabajamos tanto para instituciones públicas, como privadas y también como particulares, hemos realizado levantamientos en concordancia con centros de investigación, también hemos realizado, por ejemplo, aquí en un sitio, realizó una, ¿cómo se llama?, un levantamiento en Chichen Itzá, que realmente sí se ha efectuado para que se pueda validar no solamente el mantenimiento de la zona, sino también para investigar, no qué hay, qué tanto es lo que, nuevo, que tal vez no se ha hecho ni se ha verificado de forma adecuada. Esta parte que mencionas es sumamente importante porque podríamos pensar, bueno, esto sirve solamente para la construcción de la ciudad, pero no, realmente sirve igual para hacer investigaciones, porque pueden hacer radar en cenotes, en rutas, en todo lo que tenemos. Efectivamente, como tú bien mencionas, se puede realizar no solamente para esto, sino hasta para la parte ambiental. Por ejemplo, aquí en Mérida, tú puedes hacer un barrido de una zona y en esa zona, por ejemplo, validar si hay un tipo de contaminación por alguna presencia de minerales, como te había mencionado, debido a las imágenes que se presentan hiperspectrales, o también para la detección de gases para el mantenimiento. Tú puedes realizarlo también en el escáner de esta zona, de alguna zona industrial, y verificar si hay algún tipo de escape. Entonces, no solamente se utiliza para la topografía, no solamente se utiliza para el mantenimiento de estructura, sino también puede ser para el mantenimiento de zonas naturales y también para poder verificar la protección. Y sin lugar a dudas, aquí en Yucatán, que tenemos tantas billetes naturales y que hay que protegerlas, este tipo de tecnologías. ¿Algo más que deseas compartir con nosotros? Pues que nos pueden visitar, estamos de hecho aquí cerca, en la calle 37, por 54 y 56, el número 487D, y también estamos en nuestra página www.goer.com.mx. Correcto, pues les agradecemos muchísimo la presencia. Al contrario, a ti, Fátima, muchas gracias por invitarme. Oiga, nosotros tenemos más información porque Elena Arcila conversó con la estilista Elsa Ham sobre las tendencias para el año 2024.